¡Última hora! Gretel Valdés le paga deuda a su marido. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Esta es la noticia de Gretel Valdés en que va el caso de Leo Clark. Recordemos que su marido está en Suiza preso porque debe muchos, muchos francos al gobierno ya que cuando era joven se dedicó a unos fraudes con créditos, no pudo regresar a México y ahora está allá resolviendo su situación que pudo haber sido 18 meses, 18 meses de cárcel. Pero hoy le están pidiendo que pague una fianza de 7 millones de la cual Gretel Valdés acaba de aportar un millón. Mediante su columna, Shanik Bergman dio a conocer que Clark era muy suertudo de tener a Gretel como pareja. Y esto fue lo que dijo. Se sacó la lotería con su mujer que ni gana el sueldo de Sofía Vergara ni el de Eva Longoria. Y a pesar de que tiene que mantenerse a sí misma, ya le dio un millón de pesos a su marido para que pague uno de los 7 que debe. Su mujer lo apoya moral y económicamente en esta parte en la que todos los gatos son pardos. Y no es por darle consuelo a Gretel, pero la OMS ya dijo que esta cosa, que estamos en esta crisis sanitaria, nunca se va a acabar. Esperemos que el amor entre ellas tampoco acabe. Nunca. Porque bajo estas circunstancias no es fácil que sobreviva entre distancia que lo separa. Como la crisis económica que se viene. Entonces, pues bueno. El esposo, Leo Kler, está en Suiza. Está por allá, mis amigos. Tiene que pagar 7 millones que debe. Y ahorita Gretel Valdés le acaba de ofrecer un millón. Aparte de que tiene que mantener a su hijo también junto con Pato Borgetti. Y aparte de que estamos en crisis económica y en tiempos en donde no hay mucho trabajo por el mismo hecho. La verdad es que es una gran prueba de amor. Sin duda, siempre se ha mostrado al margen Gretel Valdés con esta situación de Leo Klerk. No le dio la espalda. Leo le agradeció mucho en una carta que escribió aventaneando. Dijo, me saqué la lotería, literal. Porque no cualquiera da segundas oportunidades. Y Gretel Valdés dijo, todos merecemos una segunda oportunidad. Hoy está buscando la manera en que su marido pueda regresar aquí a México. Por lo menos no está en prisión. Está en Suiza cuidando a su mamá, que también está muy enferma. Pero bueno, esperemos esta situación pronto se aclare. ¿Por qué? Porque Leo Klerk está arrepentido. Arrepentido, mis amigos, de lo que hizo. Dijo, pues fueron cosas de inmadurez, de la juventud. Él se dio unos grandes viajes de ensueños con su ex esposa, la que era antes de Gretel Valdés. Gretel dijo que sí sabía de esta situación, que le había comentado como hace dos años más o menos. Entonces, pero bueno, ya no es la misma persona que cometió ese delito, pero hoy tiene que pagar. Leo Klerk no piensa huir y dijo, yo voy a pagar el daño que haya hecho a mi nación con mis actos. Entonces, ya sea que lo tenga que pagar en prisión o lo tenga que pagar con dinero. Por supuesto que Leo Klerk no tiene mucho dinero porque en este tipo de situaciones te congelan las cuentas, empiezan a investigar de dónde viene todo tu dinero. Entonces, que le descongelen las cuentas va a tomar un tiempo infinito para demostrar que todo estuvo legal, que todo es con impuestos y lo que le van a quitar también en el proceso. Pero bueno, veamos en qué termina esta situación. ¿Crees que Gretel Valdés está actuando de una manera correcta o que pues ni modo, que aquel pague lo que tenga que pagar? Al final no es culpa de Gretel y Gretel no hizo nada. ¿Qué es lo que crees que sea correcto en esta situación? Déjamelo en comentarios, dale like al video si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.